En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que invita a todos, sin excepción, a trabajar por el reino, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros Porque el reino de los cielos se parece a un propietario Que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos en un denario por día y los envió a su viña Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en las plazas Les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal Comenzando por los últimos y terminando por los primeros Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron igualmente un denario Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora Y tú le das lo mismo que a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada El propietario respondió a uno de ellos Amigo, no soy injusto contigo ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos La invitación a trabajar en la viña del Señor El hacernos parte de esta hermosa misión Para evangelizar Para mostrarles el rostro de Dios Y el camino de las bienaventuranzas A quienes no lo conocen A quienes están como vagos en las plazas Y cuando se les pregunte ¿Por qué no haces otra cosa? Y la respuesta es tan hermosa y tan desafiante Porque nadie me invita Porque me dejan fuera Porque no me dan la opción de trabajar Por el reino También ustedes, todos y todas Están invitados Los de la primera hora Y también los del último momento Los que al pocos días de nacido los bautizaron Y los que se convierten en su lecho de muerto Todos tienen derecho a esa recompensa Si abrimos el corazón a Dios Todos recibiremos un denario Que no es sino una imagen De un acceso posible al reino de Dios Como el buen ladrón Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo